Bienvenidos a nuestra sección Trampas en las Aperturas, donde veremos a continuación una trampa en el gambito de dama aceptado. Y para llegar a esto es necesario entonces para las blancas jugar D4, las negras responder D5, C4, gambito de dama planteado en el tablero, D por C4 y tenemos el gambito de dama aceptado. Y la jugada que vamos a realizar con blancas es E3, que tiene como idea directa el capturar el peón negro en C4. Ahora, existen otras continuaciones también. Por ejemplo, E4, donde las negras pueden responder con un caballo F6 o con un E5 e incluso C5. Y también, aparte de E4, las blancas pueden responder desarrollándose con caballo F3 o también con un dama A4, jaque recuperando el peón a la siguiente. Aunque una salida de dama prematura nunca es del todo favorable. Pero bueno, vayamos a lo que sugerimos nosotros, lo cual es E3, ¿ok? B5, para mantener un miserable peón de ventaja, el negro por supuesto, si es que realiza eso, nosotros vamos a castigar esto con la jugada A4. Y acá pueden jugarnos C6 para continuar defendiendo ese peón a muerte. ¿Qué pasaba si, por ejemplo, A6? Es malísima, puesto que vendría A por B5. Y si ahora el negro juega A por B5, entonces torre por A8 y el jugador de negras sería víctima de bullying por el resto de la eternidad por tonto. Entonces, nosotros vamos a responder A4, dijimos si nos contestan con un C6, entonces ahora A por B5 y si las negras capturan con C por B5, sencillamente continuaría dama F3. Y esto decide la partida porque estaría cayendo la torre negra de A8, por lo que el oponente debería jugar caballo C6, donde igual se pierde una pieza, aunque menos valiosa que la torre, como lo es el caballo. Dama por C6 jaque, alfil D7 para ahuyentar a la dama, pero esta tiene escapatoria tanto por A6, por D5, etc. Ahora bien, vamos a hacer un rápido repaso de lo que sería entonces esta trampa en la apertura gambito de dama aceptado. D4, D5, C4, D por C4, E3, el rival buscaría entonces defender el peón a muerte, A4 y si C6, A por B, A por B y ahora dama F3. Esa es nuestra trampa en la apertura en el día de hoy, espero entonces te sirva. Dale me gusta al video, suscríbete al canal, compártelo con tus amigos y por supuesto nos veremos en un próximo video. Chau, chau.